Amado Dios, hoy 28 de agosto del 2024, quiero pedirte en especial por mi nación, por mi país Venezuela. Señor, quiero pedirte por mis familias, por mi madre, por mi padre, por mis hijos, por mis seres queridos, por mi esposa, por mis primos, por mis tías, por mis amigos, por los que no son mis amigos. También te quiero pedir, Señor, que los cuides, que los protejas en el camino, Señor. Hoy va a ser un día un poco intenso, Padre Amado. Tu palabra dice en Mateo 24, 2 y 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Señor Jesús, toca los corazones de los políticos de mi país, Padre Amado, ya sea de la derecha, ya sea de la izquierda, toca sus corazones, Padre Amado. Llénalo de amor, llénalo de tu paz, que piensen un poquito más en el pueblo, en las familias, en el sufrimiento de esta nación, Señor. Te pido por cada uno de los políticos, ministros, presidentes, vicepresidentes, líderes políticos, alcaldes, gobernadores, te pido por cada uno de ellos que le toque su corazón y lo llenes de tu amor. Tu palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de la Onipotente. Señor, cuida, protege a cada uno de los venezolanos que están dentro y fuera del país. Cuida a cada uno de mis hermanos, señores. Cuida de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de las madres, de los padres, de los abuelitos, de los adultos mayores. Cuida en especial de las personas con discapacidad, Padre Amado. Cuida a los protégeles, Señor. Tu palabra también dice, hay de aquel que se meta con algunos de mis pequeños. Por eso te pido hoy, Señor, 28 de agosto del 2024, cuida de cada uno de tus pequeños. Cuida de cada uno de los venezolanos, Señor. Señor, llena mi nación de paz, de amor y que la reconciliación brille en nuestra nación para que pueda florecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llévatelo.